¡Fieras! Cities Skylines 2 y aquí estamos de nuevo en la ciudad de Latasco. Es la hora punta, como podéis comprobar, de nuestra preciosa estación de mercancías a través del tren. Bueno, en fin, pues vamos al lío, vamos al jaleo, vamos a continuar con el buen jaleillo que tenemos por aquí montado. Y mirad, gente, me apetece un poquito de cosita, ¿vale? Dijimos que nos gustaría montar aquí... ¡Guau! Es que necesito una cantidad de... de esto bestia. Un pueblo de granjas, tíos. Esto lo reservaremos. Ahora mismo no lo haremos, ¿vale? Pero quiero montar una zona aquí de granjas, como una zona rural, ¿vale? Para también ir desconectando un poco de lo que viene siendo la alta densidad, ¿vale? Pero bueno, también dijimos, si queremos desconectar un poquito de la alta densidad, que esto lo queríamos poblar, ¿vale? Vamos a... así. Compramos esto. Tenemos, bueno, iba a decir, tenemos un montón, pero tampoco tantas, ¿vale? Pero bueno, más que nada, para ir completando un poquito la... forzarme, ¿vale? Porque esto será un buen cruce para ir por aquí, porque con esta autopista, en este lado del río, en esta parte, no me apetece construir nada, pero aquí ya os digo, quiero hacer como una zona... yo creo que va a quedar bien. Una zona rural, ¿no? Y aquí una industria madedera quedaría bien, junto a una zona fértil. No sé qué tipos de recursos hay por aquí. Vamos a comprobarlo. No hay nada, ¿vale? Para variar, pero bueno. Y luego, por otro lado también, vamos a comprobar el de la polución del aire, porque como podéis comprobar, esto ya ha quedado más limpio, ¿vale? Se limpia bastante automáticamente, ya no hay problemas, pero en esta zona de aquí sí que generaremos problemas por culpa del vertedero, que cuando consiga puntos, vamos a hacer una zona de estación de basura que recicle bien, y ya, bueno, solo producirá esto, que le vamos a hacer, pero ya con el vertedero... y esto también... quizás sea esto el problema también. Esto genera, ¿eh? Claro, aquí tenemos una planta de combustible y esto tal. Todo esto genera... tiene que ir por aquí, pero bueno, ya lo iremos moviendo. O sea, esta zona está... el aire está contaminado. Aquí no quiero poner viviendas, y parece que en las tiendas no les afecta. Ya os digo, si tú eres un pobre pringado que trabaja en el Media Market, pues respiras mierda y te jodes. Todavía hay basura amontonada, después de hacer el Trapi Wilders del último capítulo, pero bueno, ahora esto debería estar trabajando. Quizás habrá que... lo que pasa es que más vehículos ya lo metí. Ya lo metí. Así que... no sé. Tendremos que hacer lo dicho. Pero bueno, vamos a continuar por aquí, porque me quedé con bastantes ganas de hacer una zona así más... más residencial, iba a decir. Residencial y con un poquito de densidad media por aquí. Quizás podamos incluso poner alguna tienda de alta densidad. Pero bueno, vamos a sacar esta vértebra. La vértebra, ¿eh? Habla el cirujano Sulban. Ahí está el Tito Sulban. Bueno, en fin. Antes de rollos. Vamos al lío y sacamos por acá esta. Uy, 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 espérate, claro. Espérate. Espérate, porque no veo... Claro. Claro, es que esto fue la época que no teníamos ni... ni el... ni el Anarchy ni nada todavía, el mod. Estábamos sin mods. Y claro, ni lo alicé ni nada. O sea, lo alicé, pero fuera del... ¿Veis? Fuera del recuadro no alicé nada. Espérate, vamos a poner Flux aquí. Vamos a meterle esto aquí. Lo aplanamos bien aplanado, ¿verdad? A medida que vayamos bajando... Ahí está. Así. Aquí, pues... Aquí sería el buen punto, ¿no? De hacer una salida. Ya lo haremos. Seguramente, ya os digo, intersecciones de estas... Las hago fuera de cámara. Vágenos. Porque... Es una parte que... No me atrae mucho del juego. Entonces, no le presto mucha atención. Y... No sé hacerlas bien, ¿verdad? Entonces... Visualmente, no... Digamos que ver el capítulo de ver un tío ahí haciendo el retrasado 30 veces con poco interés... Pues como que no mola. Es lo que hay. Entonces, bueno, intentaremos colar, evidentemente, yo que sé, alguna de estas, ¿no? Lo que pasa es que, claro, va la autopista, está levantada aquí, ¿eh? Ah, bueno, está levantada porque viene un puente. O sea, que se puede meter para... Aquí está totalmente levantada, tío. Sí, se tendrá que rehacer... Bueno, todo... Esto se puede rehacer. Esto se tiene que rehacer. De hecho, ya... Ya estaba medio hecho mal, ¿vale? Así lo dejaremos bien, ¿vale? Pero bueno, lo dicho, ya lo haremos fuera de cámara. Bueno, o quizás en cámara, pero... Ya veremos cuándo y dónde, ¿no? Continuamos por aquí. Bueno, si seguimos a este ritmo, ¿vale? Esto fuera, por favor, que me la lía espartísima. 180, salimos así. Sí, vamos a tirarle ya esto, ¿vale? Espérate, porque se ha quedado... Se ha quedado, gente. Ay, ay, ay. Cities, cities. No me falles ya. Vamos a sacar algo así. Claro, al hacerlo... Perdónate. Es que al hacerlo con el Anarchy se está... Se está montando encima de los árboles. Entiendo yo qué es eso, ¿no? ¿Verdad, juego? No. ¿Por qué no me elimina los... Los árboles, tíos? ¿Por qué puse los árboles con el Anarchy? Uf. Uf. A ver, se puede solucionar de esta manera tan... Tan tal, ¿no? Pero, hostia, no entiendo qué está pasando, ¿eh? Tendré que borrar todos estos árboles. Aparte, bueno, vamos a subir esto al 100% porque es que si no... Mira, lo voy a... Lo voy a borrar todo porque esto... Esto... Esto tiene peligro, ¿eh? No sé qué hice, la verdad, pero fuera. Ya pondremos los árboles que nos convenga a nosotros, ¿vale? Como es lógico. Y esto... Pues una mierda pincha en un palo, no te voy a engañar. Sea más feo, tío. Lo que pasa que lo que hay es lo que hay. Quizás me interesaría romper desde aquí... Y romper más líneas, tíos. ¿Vale? Me refiero a salir de aquí, pero en vez de salir como recto así... Tirarle ahí. ¿Por qué? Porque nos interesa, tío. Y de aquí... Ya me hace la curva asquerosa. Aquí no me la hace, perfecto. Y de aquí nos lanzamos aquí. Vale, que queda raro de cojones, pero... Espera, pues estoy pensando que también... Podríamos seguir esta línea, ¿eh? Bueno, lo dejamos así. Queda feo, ¿eh? Pero... Pero bueno. No, no. Mi religión no me lo permite, gente. Mi religión no me lo permite. Vamos a reventar esto. Esto... Va a ser esto una warrimpech que flipas, ¿eh? Pero bueno. Y partimos de aquí, tío. Me dice que no. ¿Por qué? Objetos superpuestos, ¿cuál? Ah, el camino, supongo yo, ¿no? Esto también fue un trabajo que ahora nos... Nos lo ponemos... Difícil, ¿eh? A ver, parte de aquí. No te agobies, tú tranquilo. A tu ritmo. Objetos superpuestos. Sí, lo sabemos. Claro, ¿cómo yo sé que estoy saliendo de aquí? Así, ¿no? 180. Ahora sí que lo sé, ¿eh? Ahora lo sabemos. Espérate, vamos a sacar la... Ahora lo podemos saber. El que la persiste, la consigue. Eso me dijeron a mí. Con la vida, pues he persistido en varias cosas y me he comido una mierda a pinchar en un palo. Pero bueno, como filosofía está bien, ¿no? Para que los pobres no nos desesperemos, es el buen truco, ¿no? Es el buen truco, gente. El que la persigue, la consigue. Tú haz que la gente se crea eso y ya verás. No te va bien en la vida. No te va bien en la vida, es tu puta culpa. A mí que me cuentas. Oye, aquí... Va a ser una cosa, ¿eh? Sí. Va a ser una cosa. De momento así vale más que nada porque no... Si nos ponemos a construir ahí, pues vamos a pringar. Este lo digo yo, que me lo veo de venir. Y luego aquí... Sacamos así, ¿vale? Sé que no está paralelo, pero lo busco, ¿vale? Puede quedar bien. Muy bien. Fantásticamente. O como el hojaldre, el culo, el... Como, ¿sabes? Como si hubiera venido una cabra aquí y hubiera cagado bolitas. Pero gigantes, ¿vale? Bolitas como... Como grandes como tu cabeza. Que seguro que eres una cabeza chorlito gigante. Pues como tu cabeza, un montón. ¡Bua! Las ha soltado aquí. Esto, claro. Aquí lo habíamos integrado. Que sí, que tal, pero... Y si lo pongo en diagonal... Venga, lío, que me habían llamado. Pues lo dicho, ¿qué? ¿Lo ponemos así a los warring page? Hostia, no me jodas que habíamos... Ah, no, no, no. Vale, vale. Mantenimiento al 91%. Lo voy a poner aquí para no descuajar... Y a lo de los árboles, tío, que se sequen y tal... No me gusta, tío. O sea, sí que le da realismo, ¿no? A las estaciones y me gusta. El otoño mola un montón, que cambié de color, pero eso de que se pelen los árboles... A ver, qué realista. En verdad es real, pero... Mira cómo cambia, ¿eh? Las capas, tío. Pero bueno. Viendo con un PC más guapardo todavía... Y aquí esto estaba petado de árboles y me lo he reventado todo. Bueno, ya lo arreglaremos. Vamos a acabar de preparar la zona esta, a ver cómo la organizamos. Metemos por aquí... Esto, claro, me gusta... Aunque esta debería ser un poquito más... Más ancha, evidentemente. Ahí está. Esto de aquí da igual. Vamos a hacer una cosa. Lo voy a Demolation. Y aire que quiere decir viendo. Y por acá... Vamos a poner de estas chiquitillas. Que, claro, molaría hasta sacar otra... Otra Warrimpech así. Espérate, vamos a poner esto. Así lo visualizamos. Hacia aquí. Hecho. Vale, perfecto. Y luego, pues... Alguna movida de estas, tíos. Yo creo que le puede sentar bien. O quizás sería algo paralelo a esto, tío. ¿Veis? ¿Así? ¿O así? No, ¿así o así? Ah, es que te pone 90 grados igual, pero no es lo... No es verdad. O sea, no... O sea, claro. Uno debe ser 90 y el otro 90,2. Y hasta que nos llegas a 90,5 nos pasa 91. No, cosas de... De la movida. Aquí podemos hacer esto. Venga. Más que nada, para dejar ahí... Para dejar esto de movidote, tío. Y es lo dicho. Esta zona de aquí me gustaría que fuera como densidad media. Mira, los edificios europeos, tío. Me parece el país de la piruleta. La madre que los ha parido. A ver, si tú vas a Estocolmo también... Es que suena así, tío. En España somos más... A esto le va a pegar un flash así. Igual que a esto, ¿eh? Un flash así, ¿vale? Tenemos mucha densidad media. La alta densidad, pues, por ahí lo meteremos también. Y... Y a los tochos, tío. Así a lo... Suavemente. Perdón, perdón, gente. Luego, ¿cómo podríamos organizar esto, tío? Que salgan así. Es lo que yo... Es lo que yo quiero. Esto ya salen así, en realidad. Vale, perfecto. Mira, podríamos meter estas. Así. Buah, no sé... No sé verlo, ¿eh? Este entraría, ¿no? Yo creo que sí. Esto es densidad media, ¿no? Igual, sí. Pero no crecen. Bueno, claro. Es que hemos reventado la densidad media. Vale, vamos a dejar que crezcan un poco, tíos. Y en el último capítulo, os dije que tenía que meter más... El juego tiene horas puntas definitivamente. Con los que visteis el último capítulo, ya sabéis de lo que hablo. Los parkings estos no se están usando. Aquí, pues, por ejemplo, se podría hacer algo como... Así, para que esto se vea. Ah, que por cierto, no lo habéis... Claro, no... No lo habéis visto, tío. Esto había puesto aquí un camino interior. Espérate, bájate un poquito el temilla, que si no... Vale, perfecto. Y vamos a meter, ¿qué? Unos nogales mismos. Venga, unos nogales. Ahí, de tal a cual. Ahí. Más o menos que queden a la misma... Y algo como aquí... Es que aparte, esto no es un rectángulo recto, ¿vale, gente? Así que va a quedar como va a quedar esto, ¿eh? Ahí está. Y unos... Unos plátanos de sombra, tío. Pam, pam. Pam. Espérate, vamos a... Upa, 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 upa. Upa, lumpa. Pero uno solo, tío. Uno solo. Ahí está. Así, tío. Bueno, se ve que algo hay, ¿no? ¿Queda bien? No, pero... De momento, a ver si han salido las casas ya, que es lo que me interesa. No, hay que subir bien la demanda. Luego, por otro lado, quería... Es que quiero hacer la zona del vertedero, ¿vale? Estamos a puntísimo de crecer. Esto va subiendo de nivel. Y tenemos mucho de alta densidad y de TI. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner, para no mezclar viviendas con esto... Mirad, gente. Vámonos. Let's go. Ciudad gigantesca. 24 casillas. Vale, eso ya va para... Es que te dan 3 millones, pero... 50 millones, tío. No tiene sentido. Voy a hacer esto un poco, ¿vale? Para... Ubicarnos. Mira, te faltan clientes. Pues toma, te largas. Inbecile. Ya habíamos puesto un poco. Te faltan clientes. Pues toma, te largas. Aquí, al lado del parque, yo creo que puede quedar guapardo, gente. Ahí está. Vamos a derrumbar todos los sentenciados. ¿Por qué? En teoría, se iría solo, ¿vale? Pero... Toma. ¿Hay un muerto? Ya no hay un muerto porque solo hay ruinas, gente. ¿Te faltan clientes? Pues te vas a la mierda, pesa. Me he puesto un poco en plan... Psicopatí. Psicopatí, psicopatí para allí. Psicopatí para ti. Psicopatí para mí. Y esas cosas de la vida. Estas decidieron salir pequeñitas. Pues... Fuera. ¡Fuera! Fuera. Quiero todo junto. Si no, no salgas. Vale, perfecto. Y ahora saldrá un poquito de cosita aquí que... Romperá... Yo qué sé. Esta línea tan baja, ¿ves? Con esta... Con esta tan alta. Salen edificios así. La cosa, pues... Queda más... Más flusky, tío. Perfecto, gente. Sería... Sería la idea. Y también podemos hacer viviendas de alta densidad. A ver, se puede poner alguna por aquí. Más que nada para que... Se acumule la... La demanda. Y una de un tamaño distinto. Que el juego no diga... Ah, bueno, pues ya... Pues ya está la cosa bien... Bien... Bien nutrida. No... No vamos a poner más demanda de... De densidad alta. Pues... Pues sí, sí. La tendemos. Y... Y nos vamos para allá. Esto, claro. Es que en realidad es una salvajada lo que hemos hecho, ¿no? Aquí de... De cantidad. Vamos a ver qué tal queda, tíos. Mi idea ahora aquí luego es poner un camino... Ya sabes. Montar algún tipo de parque casero... Bueno, un poquito de... De todo. Y vamos a meter las... Las de esto de autobús, tío. Por otro lado, estoy viendo accidentes. ¿Podríamos poner otra movida de estas de mantenimiento de carreteras? Estos no generan... Disponibilidad de aparcamiento. No generan... Nada, ¿no? Bueno, dice estado de las carreteras. Aquí está un poco menos. Aquí también. A ver, veo vehículos de estos. Por esta zona veo. Por esta zona no veo tantos. Mira, aquí. Lindo rinconcito que le hemos buscado. Más... Otro por aquí. Tenemos cocheras. El dinero fluye. Las arcas de la ciudad están rebosantes. En nuestra mansión no cabren más tigres. Así que... Así que yo qué sé. Pues vamos a dejar de robar dinero de las arcas públicas. Y vamos a poner servicios en la ciudad, tío. Que si no, al final esto se nos lía, tío. Tema de la basurilla. Gente, pues podríamos hacer lo de la basura también. Sé que voy de un lado a otro. Voy un poco ya en plan peonza. Pero mira, papi. Por aquí, por aquí y por allí. Lo tenemos todo, ¿vale? Sería cuestión de montarlo. Eso se tiene que montar. A ver, ¿van a generar contaminación? O una planta de incineración, seguro que sí. ¿Un centro de reciclaje? Pues en teoría no. Bueno, contaminación del suelo, del aire, baja. Pero sí, ¿eh? Pues sí, se tendrá que hacer. A ver, molaría hacerlo en... En uno de los de aquí arriba, tío. O aquí. Es que aquí, tío... Ya os digo, el aire va... De aquí se va... Se va recto para allá. Bueno, aquí se podrían meter cositas, ¿eh? Pero aquí primero hay que girar todo esto y tal para ocuparlo. Así que vamos a lanzarnos a... A los peligros, tío, de la vida. ¿Vale? Ya ha llegado el momento, gente. Ha llegado el momento de abordar esto. Continuar con nuestro plan. Haremos unos cinturones verdes. ¿Afecta? No, ya lo sé, ya, pero bueno. Ahí vas. Ahí vas. Y ahora un... Suavizado. Ahí está. Y el otro lado, pues... Ni fun ni fan ni flusca flasca, tío. ¿Carreteras medianas? No, creo, tíos. A ver, también hay que mirar cómo... Cómo subir y cómo tal, ¿eh? Porque... A ver, si esto es carretera mediana, molaría mantener el... Claro. Aquí estaremos en las mismas. Siempre habrá que estar... Con el tema de las... Mira, 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 papi. Vale, vamos a hacer una cosa. Primero. De aquí. Vamos a ir pegadetes. Y es aquí, ¿vale? Tenemos que sacarlo de aquí. Vale, está explotando la cabeza al juego ya de entrada. ¿Por qué te pones en diagonal? Ahí. Ahí vas. Ahí vas. Bueno, queda ahí, queda ahí, gente. Queda ahí. Se sobrevive. Se sobrevive. Y aquí ya estamos a esta altura. No es nada... No es nada grave, ¿vale? La entrada será por aquí. Luego ya suavizamos. Luego, por otro lado, hay que meter... Ah, es que lo podemos hacer aquí. Lo que me interesa es que rápido puedan pillar autopista, ir por aquí hacia aquí, pillar autopista e ir por aquí, o ir por en medio. De acuerdo yo que es... De hecho, un buen punto sería en la rotonda. La rotonda de... Del puto semáforo que no he pintado una mierda. Es la rotonda, tío. Venga, va. Esta rotonda va a sufrir demasiado, yo creo. Pero bueno, como dijimos, aquí va otra entrada. Quizás algo que cruce por aquí en medio. No sé. Voy a ver los edificios un momento, gente, porque esto puede ser un... Planta de procesamiento de residuos industriales. Unas instalaciones especializadas en la recolección y manipulación de residuos más tóxicos de la producción industrial. Al contener estas peligrosas sustancias, la contaminación del suelo que provoca los edificios industriales se reduce. Vale. Pero esto... Esto saca camiones de basura y tal. Esto es chiquitillo. Los voy a ir poniendo, ¿vale? Luego, centro de reciclaje. Esto era como en el 1, entiendo yo. Vamos a ponerlo. Y una incineradora, porque si no, esto no acabamos, ¿vale, gente? Que ya me lo sé yo. Ya me lo sé yo. Vale. Vale. No son muy grandes, ¿eh? No se las ha ido la pinza ahí de una manera muy... Muy descalabrada. Luego, por otro lado, podría ser, pero no lo recuerdo. Vale, no, sí. Me sonaba que había... Pero está por ahí en ese rincón, ¿vale? Que había algún tipo de recurso y tal. Vale, vamos a meter estos ahí, ¿vale? Para que no estorben. Ahí está. Y vemos, ¿vale? Así los tenemos aquí visualmente. Tenemos unas chemeneas, la incineradora. Se pueden ampliar, pero sí, laterales. De dentro y de dentro, ¿vale? Esto no se puede ampliar ni nada. Y esto... Uh, cositas por aquí. También molaría saber recoger residuos peligrosos aumentando tal. Vale, 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 vale. El único no ampliable es este. Este es ampliable y este es muy ampliable. Muy ampliable. Es que... ¿Veis esto de aquí? Me está dando... Tienen dos carriles, en realidad, pero solo usan el de la derecha. Podrían hacer así. No lo sé, tío. ¿Y si te pongo una autopista de cuatro carriles? ¿Vais a funcionar un poquito más? Parece que sí. Se acumulan las dos de aquí. Ah, es que mira, para ir a la derecha solo... ¡Axi! ¡Pabila, coño! Ahí, atravesando coches. Te quiero ver, hombre. Es que si no, no... Buah, está... Esto duele, ¿eh? También se puede hacer una cosa, ¿eh, gente? Mirad. Es que yo dije, hostia, la industria genera poco tráfico a diferencia del 1, que es verdad, ¿eh? Genera muy poco tráfico, pero lo genera. Lo que no puede ser, Sullivan, es que te creas tú que esto va a ser... Lo ponemos así. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa, pues que te pone un semáforo. Porque podrían llegar a girar de aquí y hacer así. El Royal Tool S, o como se llamase, tío, del 1. Hasta un paso Zebra. Yo los pasos Zebra, tío, está bien que te los ponga automáticamente porque vas a ver, tío. Pero los semáforos, lo he dicho 15 veces y no me cansaré de repetirlos, tío. Si me dejas quitarlos, pon de base que estén quitados. Y yo ya pondré semáforo donde crea. Pero de entrada no me pongas semáforos nunca, tío. Bueno, esto... Visualmente, pues... Ahí va, ¿vale? Ahí va. Ahí va, porque luego hay una autopista. De cuatro carriles. Encaja mejor, ¿no? Yo creo que sí, tíos. Encaja visualmente, se ve mejor, tío. Bien, 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 bien. Cosa prendida, eso, eh. Fantástico, tíos. El cambio de tipo de carretera lo hacemos aquí. Y que esto ya sea autopista. Y venga, le metes y le metes el turbo, tío. A puro gas. Bueno, ¿sulban harás esto? Pues yo no lo sé. No lo sabes tú quién lo va a saber. Mira, y me aparece aquí, directamente. Vale, aquí hay que tirarle recto a la movida. Y es que, calla, que esto no hagamos un gran vertedero aquí a tomar por culo, eh. Pero claro, zona industrial habrá que hacerla. Pero que sea esto un vertedero me... A ver, vamos a... Es que la línea tampoco es tan grande. Ahí va. Bueno, en verdad... Vale. Claro, lo que pasa es que estos edificios los pondremos de cara aquí. La incineradora al lado del vertedero. Le voy a poner edificios ahí. Ojo. Que... Que produce electricidad, esto. Recoge e incinerar los residuos. Convirtiéndolos en energía. Esto reduce la acumulación de residuos, pero produce algo de contaminación del aire. Puede mejorarse con un parque de caminos de basura, un incinerador adicional y una expansión del almacén. Ampliación de almacenamiento. Y a la ampliación del almacenamiento es... Desboguease, por favor. Algo así, ¿no? Que da más... Vale. Y luego de aquí sacamos electricidad. Yo al final las torres de electricidad ya... Las puse por debajo del suelo. Cierto es. Pues las vamos a poner y ya está. Mira. A ver, si produce electricidad, vamos a... ¿No? Por debajo, debajo. Objetos superpuestos, ¿cuáles? Vale. Espérate, porque eran superpuestos por la rampa, ¿no? Que no se vean. Claro, hay que ir con cuidado lo de las rampas, tío. Que no veas supercar. Vale. Está superconectado esto. Bueno. Un edificio que... Que ahí va. Luego, por otro lado, ¿nos sobra mucho...? No, no nos sobra mucho, tío. ¡Ah! Mierda. Pensaba que tenía el de... A ver, lo digo porque a malas podríamos poner un poquito de edificio aquí. Ya veremos lo que hacemos. Pero bueno. También mezclar el tema de árboles. Es que quería ver cómo se porta esta textura con... Con formas de... O sea, que no esté en plano, ¿vale? Vale, vamos a por esto. Vamos a enchufar ahí de todo y más. Ampliación de almacenamiento. Métele ahí. Espérate, si pueden coincidir las vallas, siempre me... No van a coincidir, ¿no? Vale. Pues pegado ahí. Más camiones basura. Recoge residuos peligrosos y... ¿Puedo empalmar más? No, no. Algo así, tíos. Ok. Me he flipado bastante, pero... Yo qué sé, hermanos. Está bien habido y bien por haber, tío. Aparte, podemos poner esta o esta carretera. La calleja aquí. ¿Coincide? Ah, no coincide, tío. Son cosas, tío, que deberían... Intentar tener en cuenta, yo creo. Vale, luego esto. Que era la planta de procedimiento. Que no tiene... Lo vamos a juntar aquí como si fuera todo el mismo complejo, ¿no? Ahí, ahí, gente. Vale. Nos reventamos este pelillo aquí. Y ahora un poquito de surfe. Si no, esto no... No tiene gracia de Dios ni de nada. Ahí está. Nos juntamos ahí. Vale. Se ve algo verde. Se ve algo verde ahí, tío. Oh, qué rabia, ¿no? Y el juego lo detecta como juntos. Ahí está. Y si hago así... No me dejas. Y si te lo pongo con la anarquía virra... Ah. Vale. Hace... Hace lo que... Sí. Hay que... No podemos jugar con el surface. Sé que hay un mod, gente. Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Oye, ¿y si lo pongo de cara aquí? Lo estoy poniendo con el anarquía, así que cuidadín, ¿eh? Está chocando algo ahora aquí. ¿Cómo choca algo? A ver. Se choca algo, tíos. Curioso, ¿eh? Y si no podemos inventarnos un concrete ahí a tomar por culo. ¿Sería este? No. Podríamos probar este, tíos. A ver qué es lo que pasa, ¿vale? Quiero mantener esos... Esas zonas arboladas. Yo agradecería que... A ver, esto ya lo apañaremos luego. Bien. Bien, 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 bien. Yo creo que bien, tíos. Estos árboles van fuera, evidentemente. Ha vuelto a crecer ese. Nos hemos petado esto. No me había fijado yo. Pero bueno, no es desastroso. Porque si ponemos... A ver, un sano, Batman, no... Grass, Surface, 2. Objetos superpuestos. ¡Guau! Entonces sí, ¿eh? Que hay que... Hay que irse aquí. Y aquí hay que irse aquí. Vale. Eso sí que me lo quiero... Rasca, plusca, plusca, plasca. Y esto de aquí hay que llevarlo hasta aquí. ¡Ay, qué pillado! Espérate. ¡Hostia, la que has liado! Vale, vale. No. A ver. Voy a... Voy a volverlo a... A tal, ¿vale? Espillar este, ¿eh? Este sí. Vale. Aquí, aquí. De aquí, en realidad. Deberías irte aquí para que quede todo... Fino. Filipino. Fíjate que te digo que... Ahí, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Aquí pondremos árboles o algo. No lo veo mal. No lo veo mal del todo. Pero así esta zona de aquí, la... Es que es eso, tío. Queda bien alguna zona de árboles, pero hay algunas que no, tío. Es ponerlo todo cemento. Lo vuelve a... Lo vuelve mierda igualmente. Pero dejarlo ahí, tío. Yo no sé si... Me estoy borrando árboles y vuelven a crecer o... O soy yo, que soy medio lerdo y... Me pongo a eliminar árboles y no veo los que... Ahí está, ¿vale? Parece que tengan... Pues sí, el suelo es de cemento, pero tengan una... Una maceta o algo. ¿Y este? Ah, sí, porque lo hemos enfocado hacia aquí, en la calle, ¿no? Está guay, yo creo. Yo creo que está guay. Es como aquí, ponme unos setos o algo. ¿Por qué poner este césped solo ahí? Mierda. Ese no era el plan, gente. Vale, ahí cabe porque cabe, pero aquí no van... Ah, sí, sí que caben. Vale, pues... Espérate, perdón. Hostia, qué curioso, ¿no, tío? Y manzanos, que son más chiquitillos. ¿Cómo? Que si me voy hacia la... Vale, pues espérate. Vamos a seguir la línea de la carretera, evidentemente. Y de aquí hasta aquí. Vale, pues... De aquí, aquí. O de aquí, va. Aquí sí. Vale, perfecto, gente. Ok, 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 ok. Aquí deberíamos hacer lo mismo. Vamos a poner... Esto y... Vale, vamos a borrar. Luego ya pondremos y eso, ¿vale? Vale, estos no los puedo borrar porque son los del tal. Pero continuamos aquí. Continuaremos con la línea un poco. Vale, vamos a poner el LAN aquí porque quiero que pegue uno ahí, bien pegadito. Ahí vas. Ok, 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 gente. Me mola, me mola, me mola, me mola. Incluso, fíjate que te digo que... También vamos a poner uno aquí. Así. Vale, y ahora... Quitamos el Anarki... Cuanto más quitado, mejor. Y ahí vas. Ahí está. Así todavía aparecerá más que es el mismo recinto, tío. Me diréis que no, tío. Incluso si pudiera meter un edificio... Nah, es que esto... Un edificio pequeñito, así, tíos. ¿Sabéis cómo sacarme? Bueno, para... Bueno, no, 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 claro. Hay que... Hay que ponerlo así y ya está. Yo qué sé, está planificado así. El arquitecto lo de... Lo de... El arquitecto, ¿vale? Más tonto que un zapato, alias Sulban. Así lo... Así lo quería. No tiene sentido. Ya, ya. Pero... No sé. ¿Tú tienes la carrera de arquitecto? Ahora me vendrá uno yo. Yo la tengo. Ya, pues... Pues juega al juego, tío, si quieres. Bueno, tú ya juegas al juego en la vida real, ¿no, cabrón? Esa no la habías pensado, ¿eh? No sé qué cojones haces. Para ti... Para un arquitecto... Y para un ingeniero de caminos y puentes... Claro, jugar a Cities Skylines debe ser una puta mierda. Porque es jugar a tu trabajo, ¿sabes? Yo no jugaría a mi trabajo. Yo en los videojuegos busco hacer cosas distintas a... A mi trabajo. Venga, ahí vamos. ¡Eh! Ni tan mal, tío. Parece... Parece un algo, ¿no, gente? Parece un algo, ¿no? Parece un algo... Joder, ya empezamos. Hostia, de verdad, tío. Yo no sé qué cojones te pasa, pero... Pero bueno. En fin. Whatever. ¿Sabéis lo que os digo? Vamos a meter el vertedero. Bien... Bien chido pegadillo. No, no lo vas a... ¡Ah! ¡Mira! ¡Oh! ¡Con el lanarquitecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, es que me emociono al verlo, gente! Hostia, eso mola un montón, ¿eh? Esto me lleva a lo que yo quería. Con el anarquí te sales de... ¡Ah! ¡Uh! Nuevo paradigma para las granjas... Para... ¡Madre! Anarquía. Birra fría. Anarquía. Anarquía. Y mucha birra fría. ¡Oh! Perdón. Más de uno estará flipando en plan al chaval este. Al chaval este que le pasa. Pues no lo sé, bro. No lo sé. No lo sé. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que la vida me ha tratado mal? Pues te engañaría, la verdad. No me ha tratado mal. En todo caso me he tratado yo mal a mí. Perdón, perdón. Ya, podemos hacer cachondeo porque... Llegando al final del capítulo, pues... Es lo de siempre, tíos. ¡Guau! Vertedero... 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 ¿Qué te crío, gente? ¡Guau! ¡Guau! El vertedero más grande de... De la historia de Cities Skylines. Ya tenemos capítulo. O sea, título. Fieras, se... Me cuidan. Lo vamos a dejar por aquí. Con el vertedero este. No me convence, evidentemente. Esto ya lo tocaremos bien, ¿vale? No os pongáis las manos en la cabeza. Que os conozco. Pero bueno. Ahora ya tenemos una zona de... Tratamiento de residuos. Que... Buena falta hacía. Aparte de otras cosas que ya no me acuerdo. Porque llevamos un capítulo súper largo. Ya no me acuerdo de qué cojones he hecho. También estoy levantando las manos y mirando la webcam. Como si me vieras. Pero bueno. Mejor no verme el careto, gente. Créanme. Se os quiere un montón. ¡Chao! 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 ¡Chao!